¿Alguna forma de salir que no sea solo por la puerta principal? Vale, lo he pillado Digo, a lo mejor le puedo robar, a lo mejor no se da cuenta Vale No hay policía A ver qué, a ver qué me da Se me rompió la ganzúa Va también No hay policía No hay policía No hay policía No hay policía Vale No hay policía No hay policía Venga No hay policía No hay policía No hay policía No hay policía venga yo tengo tres de madera para talar este árbol antes de nada porque me he quedado sin mader vale hola estel a ver dónde está el tesoro suministro eso va que había escuchado pasos estoy en su casa como para saberlo a ver lo importante cuál es el rango real o sea el rango real es todo esto es que hay misiones o sea el trader el vendedor típico de este juego le da misiones y unas son de aquí hay algo bajo tierra búscalo hidras sabes lo que estás buscando te estás acercando vale vale te voy a engañar esto es lo que más me ha gustado del 7 dice tío el estar todo el rato en constante evolución es lo que me raya de un montón de juegos ya ya lo sabes en plan cuando no sientes ningún tipo de evolución ni de cambio a a a a a a a Vale, en teoría está Miradlo Oh, corre Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Dónde es? Ok Tiene toda la pinta Porque antes no estaban Supongo que es un... Ahora corre Eh, pero El mapa que me ha salido es súper bonito Es aleatorio Porque le he preferido aleatorio Y mira Viendo dónde está el tío este Y que esto es una zona relativamente sencilla Estoy por hacer El... La casa por aquí Serpiente de serpiente ¿Se puede entrar también por atrás? Ah, bueno Pues el rework de... De la tienda lo vas a flipar Mira ¿Cómo que voces? En el vendedor concreto No lo sé No me acuerdo Vamos a ver Vale, voy a hacer... Voy a comprar el de las herramientas. Salve de viajes. ¿Por qué hiciste un error? Hiciste un error, sí. ¡Sí! Hiciste un error, compañero. Todos cometemos errores. No te preocupes. Ah, vale, porque esto es agua turbia. Hay títulos mucho peores, no te preocupes. No te preocupes. No puedes moverme un error. No. Ging timestamp. F DOCTORERE ARREADO! Según correctly,кие detenidos creo. Puedo Robar esto y no me vas a decir nada… Te quiero No tendrán más libros por ahí, ¿no?, del pinto a mí. No tendrán más libros, ¿no?, del pinto a mí. Vale. Es que no tengo nada aquí, con lo cual realmente eso me da igual. Pero, como mucho, he abandonado piletes de comida, mucha muscada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... También te digo... Esto está haciendo lo que está público, ¿eh? Público hay mucha mierda. ¿Pero en privado? Ay, 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 en privado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Plan! ¡Que va! ¡Es que! Me quedo ahí embobado mirando una cosa Porque... O sea, guardarse... Se guarda automáticamente... ...el rollo... ...todo el rato ¿Cómo funciona esto? Porque como tal no... ...no hay un botón de guardar, ¿sabes? Ah, sí, así nos quedamos más tranquilos... ...creo que los dos ...que Aa! án me gustan las araraínas ¿Suscríbete?